Bien, y como siempre nos vamos acercando a la época de vacaciones y hacemos el recorrido por los principales destinos turísticos que tiene nuestro país, uno de los cuales es Iguazú, por supuesto. Entonces, Leopoldo Lucas, el presidente del Ente Municipal de Turismo de Iguazú, hizo la presentación junto con el Intendente, hace muy poquito, de una temporada que se las trae con las propuestas de siempre y nuevas. ¿No es cierto, Leopoldo? Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Paula. Muy buen día. Buen día a toda la audiencia. Sí, sí, así es. Recientemente hicimos el lanzamiento de nuestra temporada de verano para que el turista nacional que quiera vacacionar durante largos y maravillosos días pueda contar con el destino Iguazú, con una hotelería de primer nivel preparada con amplias piletas, con jardines, con recreación para niños, con una gastronomía maravillosa y también con noche. Nosotros somos un destino seguro, un destino donde todo está cerca y un destino que tiene una noche excelente para disfrutar de bares, de restaurantes, en amplios espacios libres, con música en vivo, con la posibilidad de quedarse a estas altas horas de la noche. Sabemos que la gente disfruta mucho de la noche en verano y, por supuesto, sumarle también nuestra naturaleza con nuestro parque nacional totalmente operativo, con los paseos náuticos habilitados, con mucho verde, con muchas actividades para realizar en el destino Iguazú. Leopoldo, ¿cómo quedó todo después de la crecida del río Iguazú? Y bueno, hace unas semanas veíamos las imágenes de las complicaciones que trae siempre este tipo de volumen en las cataratas que hace, bueno, retrotraer las pasarelas, con algunas complicaciones, hasta que se generen las normas de seguridad para poder hacer turismo de manera segura. Sí, nosotros, bueno, estas últimas crecidas se llevaron parte de las pasarelas y hoy el parque está operativo, está abierto todos los días, a partir de las 8 de la mañana, y es posible visitar el circuito superior, el circuito inferior, también el tren ecológico de la selva y el sendero Macuco, que es un sendero opcional, muy lindo, que permite tener una conexión con la selva, con la naturaleza y llegar hacia un salto maravilloso para mojarse los pies. Y por ahora no está operativo en la pasarela de Garganta del Diablo. Pero el parque está abierto, está esperando que el turista venga a disfrutar, está con un caudal de más de 2.000 metros cúbicos por segundo, que esto genera unas imágenes increíbles para disfrutar de esos saltos. Entonces, el circuito superior, el circuito inferior, los paseos náuticos, el sendero Macuco, por supuesto también toda la gastronomía y el sector comercial dentro del Parque Nacional Iguazú. ¿Cuáles son los platos más fuertes, más ricos de Iguazú? Recuerdo, bueno, algo de pez, un pacú, algo de eso, ¿no? Me parece que puede ser el fuerte, ¿no? ¿De esa zona? Sí, muy bien, Paula, muy bien. El pacú, los pescados de ríos acá en Iguazú hacen parte de nuestra estrella gastronómica. Cada restaurante tiene su particularidad, la manera de servirlo, con una combinación de frutos típicos de la selva misionera, les recomiendo probar todos. Pero sí, el pacú, el surubí son pescados de ríos, de estos grandes ríos que tenemos nosotros acá y que la gente pueda disfrutar en su mesa. Son platos estrellas que están disponibles en todos los restaurantes, en todos los hoteles. Pero aquel que gusta también de buena carne, combinada con estos frutos de las grandes aguas, de la selva misionera, brillan en la mesa de los turistas, en la mesa de los restaurantes. Y, por supuesto, también, además de la gastronomía, destacarles los hoteles, ¿no? Son hoteles de selva, hoteles que permiten abrir la ventana y sentir esa selva misionera, de escuchar el canto de los pájaros, de poder disfrutar de la naturaleza, de sentir desde que se levanta el aire puro y la selva misionera. Y así, durante las 24 horas, eso es un atractivo más y que el turista tiene que dedicarle algunos días para quedarse dentro del hotel y disfrutar. Reservas y las consultas, Leopoldo, ¿cómo viene ese tema? Bueno, debido al contexto y todo este retraimiento que hay en general en el sector turístico, al menos en Córdoba, ha bajado el porcentaje de reservas un 20% con respecto al año pasado. ¿Qué pasa en Iguazú? Sí, si pensamos en el año, ya estamos llegando a un millón y medio de visitantes en este 2023, pero también uno piensa en lo que tiene que ver con el fin de año, muchos hoteles que tienen ofertas maravillosas para poder disfrutar de recibir el año nuevo acá en el destino, y eso hizo que aumente la cantidad de reservas durante esa fecha. Hoy ya se notó en el Parque Nacional un incremento en la cantidad de visitantes. Y nosotros, si bien no tenemos el nivel de reservas que estábamos acostumbrados para enero en años anteriores, tenemos muchas expectativas de que el turismo nacional se decida a última hora a visitar estos destinos maravillosos que tenemos, tanto en Córdoba, a Misiones y en todo el país, y de llegar y hacer la reserva sobre la hora, o hacer la reserva una vez que llegue al destino, buscando las mejores ofertas. Hay mucha expectativa con esto, aquel turista que no va a poder salir a hacer turismo en el exterior, va a poder disfrutar de su país, con el verano, con las ofertas, con la variedad de atractivos. No, y el paisaje tan único que hay ahí, en Iguazú, que realmente es imponente. Hablando de accesibilidad, hay vuelo. De Córdoba tenemos vuelo directo, de Buenos Aires también, y en enero se suma un vuelo de resistencia también. Sí, muy bien, muy bien. Tenemos vuelos directos desde Córdoba, tenemos vuelos directos desde Rosario, tenemos desde Tucumán, Salta, Jujuy, y Jujuy a Mendoza, en un corredor federal, por supuesto a Buenos Aires, y el 3 de enero comienzo a operar una ruta resistencia a Iguazú, algo muy interesante, muy lindo, permite conectarnos con Chaco, con Corrientes. Nosotros vemos en las estadísticas que este turismo de cercanía funciona muy bien en el destino, hay muchos chaqueños, muchos correntinos entrerrianos. Si bien de todo el país visita en Iguazú, si nosotros acumulamos estas tres provincias, representan un 20% de nuestra demanda en la temporada alta. ¿Y el estado de las rutas para ir al que le gusta manejar? Maravilloso. Realmente, yo disfruto cuando transito la provincia de Misiones, y me imagino un turista que viene de otra provincia o de grandes ciudades, las rutas están en perfecto estado, tanto la 12 como la ruta 14, que son nuestras rutas centrales, pero además tienen el valor agregado del paisaje, de estar disfrutando durante todo el recorrido, de mucho verde, de ver muchos arroyos, de ver destinos que son cálidos y maravillosos, entonces venga, venga a disfrutar de Misiones, y además de alojarse en Iguazú, puede también optar por quedarse algunas noches en otros destinos a lo largo de estas rutas que sin dudas les va a encantar. Bueno, ¿podemos hacer rapel, por ejemplo, entre tantas cosas que mencionabas recién Leopoldo, o el canopín? ¿Qué es el canopín? Qué linda pregunta, ¿no? Paola está informada, conoce bien Iguazú. No, hace muchos años que estuve, pero sé que están practicando el canopín. ¿El rapel es el descenso? Sí. Sí, sí, bueno, tenemos excursiones que salen desde los hoteles, les pasan a buscar en camiones, pasan por Tierra Roja, allí entran a la selva y llegan hasta un salto donde pueden hacer el descenso a ese salto que tiene 16 metros, por supuesto, mojarse ahí, recibir el bautismo con aguas del Iguazú, y también volar sobre esos árboles gigantes, subir 20 metros a esos árboles que miden 20, 30 metros de altura, y desplazarse hacia otro árbol descargando energía ahí y recargando energía, realmente eso da vida, eso el rapel es el descenso a la cascada, el canopín es lanzarse de un árbol a otro árbol con todo el grito, con energía, realmente muy lindo ese paseo, muy recomendable y también muy recomendable para el verano. Bueno, nos quedamos con esta sensación, ¿no? De tener ganas de ir y experimentar Iguazú. Leopoldo, Lucas, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo a todos y vengan a visitar Iguazú, que los esperamos durante todo el año. Feliz año. El presidente de Iguazú, Ente Municipal de Turismo, Leopoldo Lucas, en contacto con Punta de la M. Pausa en Punta de la M y ya continuamos con vos. Iguazú, Ente Municipal de Turismo,